La respuesta de Yagmur Tampsevcin a la afirmación de que está enamorado de Kerem Bursin El seguimiento de Kerem Bursin en las redes sociales con su ex novia Yagmur Tampsevcin después de que rompió con Anderchel, con quien compartió el papel principal en la serie Sensal Cap, que hizo el final, ¿Es amor otra vez? Trajo la pregunta a la mente. El amor de la serie de televisión se ha hecho realidad El dúo, cuya amistad se convirtió en amor en la fenomenal serie de televisión Waiting for the Sun, que se transmitió en Canal D en 2013-2014, deleitó a sus fanáticos con un movimiento sorpresa en las redes sociales. Los actores, que estuvieron juntos durante un año, terminaron su relación en 2014. Se afirmó que la pareja, que estaba hablando de casarse en ese momento, se separó porque no podían dedicar tiempo el uno al otro debido a que estaban involucrados en otros proyectos. Si el proyecto se vuelve a ir Yagmur Tampsevcin, quien regresó a Estambul desde Atay después del final de la serie de televisión que protagonizó, se reflejó en las lentes de Nisanta la noche anterior. Al afirmar que ha estado viviendo en Atay durante nueve meses para la serie y que ama la región, la bella actriz dijo, El drama en el que participé terminó, fue un buen trabajo. Estuve viviendo en Atay durante nueve meses, acabo de llegar a Estambul. Estaba planeado, por supuesto, lo siento, fue triste despedirme de mis amigos actores. Dijo, queríamos mucho a Atay. La vida allí era muy agradable, incluso durante las vacaciones. Pasé un tiempo allí antes de venir a Estambul. La comida de Atay era muy buena, lo recomiendo. Si hay un proyecto nuevamente, iré. ¿Por qué? No hay amor Siguiendose en las redes sociales nuevamente con su ex novia Kerem Bursin, Tampsevcin puso fin a las afirmaciones de que el amor puede comenzar de nuevo. La belleza de 31 años dijo que son amigos de su colega y dijo, no hay una situación amorosa otra vez. Primera explicación de Kerem Bursin frente La agencia de Kerem Bursin hizo un comunicado de prensa luego de que la acusación de amor cayera como una bomba en la agenda de la revista. Desafortunadamente, sentimos la necesidad de hacer una declaración en un periodo así por las noticias en la prensa recientemente. En este doloroso y desagradable proceso que atraviesa el mundo y nuestro país, queremos que la agenda no sea ocupada de esta manera. La noticia en la que se menciona el nombre de Kerem Bursin no es en absoluto cierta. No hay verdad en las noticias publicadas fuera de su agencia y de él mismo. Aunque no hay nadie en la vida de nuestro jugador Kerem, continuamos nuestro trabajo con el ritmo intenso habitual. En este proceso, les pedimos a los estimados miembros de la revista que respeten no solo a nuestro jugador sino a todos los demás en un momento tan delicado. Borran las huellas del pasado Ander Chell, quien recientemente eliminó todas sus fotos tomadas con Bursin en las redes sociales, dejó de seguir a la famosa actriz. Ante este movimiento, que fue interpretado como una prueba de separación por los seguidores de la pareja de actores, Kerem Bursin, de 34 años, también eliminó sus poses de Instagram con su ex amor. Por otro lado, se afirmó que el dúo, que no estaba en la agenda con su vida privada, se separó sin querer. Se afirmó que los directivos de Kerem Bursin y Ander Chell, que no dieron declaraciones tras la separación, presionaron para que terminara esta relación, considerando las carreras de los dos jugadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!